Sigue la pista, me vas a encontrar, ella está cerquita de mí Sigue la pista, me vas a encontrar, ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal, tú me quieres descubrir Como acertigo en bola de cristal, tú me quieres descubrir Pasa la mitad, sube el caminito, sí, dale avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar, en el punto G Pasa la mitad, sube el caminito, sí, en el punto G En el punto G Casi casi que te puedo ver, sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Casi casi que te puedo ver, sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores A la vieja escuela que me mande flores Que me lleve al cine, que me robe un beso Pero por la noche también se ponga travieso Que me robe un beso, pero por la noche también se ponga travieso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que ande por mi cama, siempre sin pijama Que sepa escoger y sepa decidir Si anda con Shakira, JLo o Karol G Que sepa decidir Si anda con Shakira, JLo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como Betty Boo, a todos los desesperos Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Como Betty Boo, a todos los desesperos Ya vi que anda buscando una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Sé que no ha encontrado una que se lo permita Yo soy tu favorita, se te nota en la carita Soy tu favorita, se te nota en la carita Se va